de la ciudad de Monterrey a esta hora de la mañana. El viento tiene rachas de 19 kilómetros por hora y tenemos una humedad baja apenas en un 44%. Treinta será el valor máximo a alcanzar en el valor hacia la hora de la tarde con el cielo completamente despejado. El ambiente seco va a prevalecer, las rachas de viento pueden ser importantes, muy similar a las que estuvieron presentes el día de ayer y para finalizar esta mitad de semana ya 17 marcará el termómetro, se va a empezar a sentir algo de fresco y es que vean las temperaturas mínimas tanto para el día de mañana jueves como para el próximo viernes, entre 11 y 8 grados centígrados vaya que va a necesitar tener la chamarrita a la mano por supuesto porque nos va a dar frío el día de mañana temprano aunque va a estar agradable por la tarde, va a prevalecer un medio nublado y esperamos máximas para ambos días de entre 23 a 25 grados centígrados. Si tiene planes este sábado y domingo, no se me preocupen, no esperamos la precipitación, de hecho esperamos que el termómetro aumente rápidamente hasta llegar a máximas de 30 y 31 para este próximo sábado y próximo domingo. La siguiente semana laboral va a ocurrir lo mismo, va a prevalecer un clima bastante estable y el medio nublado va a prevalecer, no vemos pronóstico de lluvia hasta el momento. Hasta aquí los detalles de pronóstico del tiempo, lo veo en punto de la media con el reporte completo del tiempo. Muy buenos días.